Bueno, hemos tenido una reunión con ATSA en este caso, una reunión de diálogo, siempre comprometido con su secretario en el sentido del trabajo en todos los hospitales, que no hay medida de fuerza en este momento del gremio de ellos. Y bueno, viendo y acercando las opiniones, ustedes saben que vamos a tener una reunión también con gente de autoconvocados también el día de mañana, pero bueno, hoy también reuniéndonos con los gremios oficiales para que podamos tener una respuesta unívoca que nos permita salir del conflicto, porque lo que acá no tenemos que hacer es entrar en un conflicto de intereses de un gremio con gente que todavía no es gremio, más los gremios que ya están, sino buscar una solución integrada que lleve tranquilidad y sobre todo que garantice la atención en los efectores públicos de salud, que es lo que debemos hacer y que es lo que haremos, digamos, en la medida de lo posible, hemos intentado el otro día con la reunión empezar a destrabar esto, hemos avanzado mucho en las posibilidades que tenemos, pero necesitamos también la respuesta clara de que la tranquilidad vuelve a los hospitales, que se trabaja, sin olvidar que estamos por un lado en una epidemia importante de influenza que todavía, si bien está disminuyendo los casos, persiste en la provincia, y segundo, que vivimos una situación de crisis financiera muy marcada en donde no debemos creer que vamos a tener soluciones finales, etcétera, sino que hay que entrar en un plan de trabajo progresivo que garantice la respuesta que queremos y también, sobre todo, lo que más me preocupa a mí, la atención de todos los tucumanos, sobre todo los que menos tienen. ¿La respuesta por parte del gobierno fue positiva para los gremios? Sí, bueno, nosotros con ASA siempre tenemos muy buen diálogo, también con el gremio médico, etcétera, vamos a tener la reunión mañana con los autoconvocados, que entendemos que también en la medida que se vayan sumando a la dinámica habitual de trabajo, van a ir entendiendo cuáles son las posibilidades, cuáles son las capacidades del Estado en dar respuesta a esto, y sobre todo, que lo mejor es sostener el diálogo y no mantener situaciones de conflicto. Bueno, una reunión más donde se me ha tratado la problemática general del trabajador de la salud, y bueno, a raíz de este conflicto que existe también, y fijando cuál es la postura de ASA, seguir trabajando, digamos, por lo que nos venimos pidiendo hace más de 6 meses nosotros, el tema de la estabilidad laboral de los compañeros, la equiparación salarial de los compañeros contratados, la incorporación inmediata de muchos compañeros que están en servicios críticos, asistenciales, para que de esta manera tengan lo que vienen esperando ellos, estabilidad laboral, seguridad, y por supuesto también siempre tocando el tema salarial, que seguramente junto al Ministro de Gobierno lo estaremos haciendo hincapié. Nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera, vamos a tener la próxima semana otra reunión donde seguramente ya queremos algunas definiciones respecto al pedido que venimos trabajando hace más de 6 meses.